La Pajara Pisco No queremos saber que cosa es eso Mi Camerino No, la Paja no La Paja Todas las cosas que un actor debe tener El PS Cuties Desodorante, cremas, colonia Lo que me dijiste que use Se le contra el reto, bate el chip Te acuerdas de ese juego? Sí, claro. Y Calimba para relajarme. Hola chicos, estamos ya en el Teatro Pirandé, la primera vez que entro aquí. De verdad que Guillermo nos ha dado un acceso recontravir. ¿Tú crees que el cine, la gente lo segmentaba mucho como que era sexo, drogas y calatas? Ay, pero todas las películas peruanas son calatas, lisuras y no se cabe, carajo, tráeme el teque. Entonces no nos damos cuenta que nuestra vida, nuestro entorno son lisuras, son robos, hay calatas. El cine es un reflejo cultural de lo que pasa en una sociedad. Y si el cine por mucho tiempo se marcó en el terrorismo o las películas de los ochentas, en situaciones donde había lisuras, porque evidentemente era un reflejo social, era lo que queríamos ver o lo que nos atraía a ver. Que ahora ya menos, ya hablando netamente de cine, creo que pasa por una cuestión de género, de poder hacer películas más. ¿O crees que la generación como que cambió? O sea, la gente que está atrás de escena. Yo creo que era lo que tenía que tocar. Tondero, Big Bang, productoras que ya se deciden encargarse de hacer cine, es lo más importante que puede pasarle al cine, porque cuando hablan de industria de cine, aquí no hay industria pues, aquí no hay industria, ahora sí. Pero crees que está empezando ahí. Realmente, ahora sí se está haciendo. Ya tienes como actor, tienes trabajo. Como público, tienes opciones. Como camarógrafo, productor, tienes charla. Ahí se está generando una industria. Oye, chate un mare, no seas huevón. La estrella de este show puede ser tú. Esta obra, por ejemplo, que estamos haciendo acá, es un intento de los autores de poner caras en el afiche que nadie conoce. Porque Gachi, Carlos, yo, perdón Mateo y yo, no somos caras. Pero si nos ponemos así. Sí, pero no es el que vende ticket a las señoras de 50 años que siempre va a hubo. Ah, ok. ¿Y quiénes son ellos? ¿No los ubicaron? ¿En las redes? Sí. Ese riesgo que se tomen productoras como los productores es muy valioso. ¡Fíganelo! 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 ¡Amífico! Hay que hacer mucho que a la rey, no salimos sospechosos, si no haces algo que vas. ¡A MITOS! ¡Fíganelo! 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 ¡Gracias!